de casualidad no lo van a regañar ¿por qué? ya dejó crecer mucho la barba nada que ver Henrito, tranquilo ¿qué onda? se juntaron yo quise entrar ahí solo por molestarlos pero Henrito no me dejó entrar no estaba dejando entrar a nadie no decía si era profesor o era estudiante no, no dejó entrarme en la sala espérame que hay como dos minutos solo seguí viendo ahí los mensajes ¿se pusieron? ¿lograron ponerse de acuerdo o no? bueno entonces el miércolesito ¿de qué hora, profe? ¿o nosotros disponemos de la hora? no, yo pienso que tendría que ser en su horario de taller ¿a qué horas tenemos taller? tenemos a las 10 y 20 10 y 20 a 11 de 11 a 11, 40 de 11, 40 a 12, 20 12, 20 a 1 y de 1 a 1 y media ahí estamos ajá ¿la hora del taller pienso yo? ¿taller o? contando también el de tecnología lo que pasa es que la movilización para acá va a ser el asunto entonces yo pensaría que se movilizan en el de tecno ¿verdad? también en el de tecno se movilizan en el de tecno es cuando se movilizan y ya entonces nos quedamos en el taller pero el taller está bajo ¿verdad? este ¿compraron los módulos? ¿no? ¿o solo fueron a ver precios? ¿verdad? pero usted usted no se asuste ya está todo cubierto y con las otras cosas también, profe ya está todo, profe no sé por qué no les creo nada de ustedes a la profe no, sí, sí, ya está ¿sí, ya está, Cris? ya está ¿y cómo le funcionó al final el sensor? profe, solo probé el primero y después ya no probé el otro porque fin de semana ya no probé el que yo le di ya no, profe o el transistor ya no ahorita lo voy a probar a ver qué tal sería bueno y compró las Smith Trigger para ver si quita el ¿qué profe? ¿sí, ya, compré? ¿qué costaban las notes Smith Trigger? ocho que chales, creo no, 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 no yo quiero ir a las compuertas sí, ¿verdad? sí, profe ok sí, mon profe bueno bueno sigan trabajando pues chicos bueno profe por favor no yo no